¡Estamos en el programa mal pensado! ¡Pierden! ¿Qué tienen la boca cuatro y las mujeres dos? ¡Las piernas! ¿Qué entra en el centro de las mujeres y solo atrás del hombre? ¡La letra E! ¡Oh! ¡Está de gusto! ¿Dónde las mujeres tienen el pelo más grespo? ¡En África! ¿Qué es blando y en las manos de las mujeres se pone duro? ¡El esmalte de uñas! ¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas? ¡Las rodillas! ¿Qué tiene una mujer casada más ancho que una mujer soltera? ¡La cama! ¿Qué palabra comienza con letra C y termina con letra O y es arrugado y todo lo tenemos atrás? ¡El codo! ¿Qué es largo y peludo especial para tu culo? ¡El látigo de vaca!